Laila Uy, Julián le tomó fotos ¿Mailona? Para enseñar a la niña Qué bonita ella Toda una perrita ¿Qué se siente que esa perrita de este más arreglada que yo? Mejor finada que yo O sea, con la uña pintada Ya que yo Anda bien seria ahorita ¿Qué es eso?